Hola Ferrero, soy Esteban y quiero compartir un viaje que hice en Guanajuato, México. Guanajuato, México está a casi cien o más millas norte de la Ciudad de México y es una ciudad o región muy, muy bonito. Es una ciudad colonial, está preservada como el pasado y no hay muchas empresas o edificios grandes allí, no hay anuncios en todas las empresas. Es como está en el pasado cuando está allí. Y yo fui allí para mejorar mi español y para ver la cultura en México. Y fue una sorpresa grande. Aquí está, aquí puede ver una iglesia allí. Hay muchas, muchas iglesias en esta ciudad. La edificio blanco en la distancia aquí es la Universidad de Guanajuato. Aquí está un teatro que tienen allí. Es muy, muy bonito y construyeron hace más que cien años, hace cien años. Aquí está una fotografía dentro. La figura o la figura o la persona en la camión allí se llama Pipi, Pipi, Pipi Pela. Pipi Pela fue o era un héroe de la lucha de independencia de México. Y que comenzó en esta ciudad más que 300 años, creo que sí, no estoy seguro. Hay muchas callejones en esta ciudad donde puede caminar. No hay muchos carros o tráfico. Pero en realidad hay calles debajo de esta ciudad donde va el carros. Es una curiosidad. Aquí puede ver uno de los callones donde encontré una escuela pequeña donde yo tomé varias clases. Entonces, por la noche puede ver cantantes, estudiantes y ellos hacen una canción. Entonces, puede seguir los estudiantes por las callejones. Aquí está una iglesia allí. Hay muchas iglesias, hay muchos detalles extraordinarios. Muy, muy bonitos los dibujos en todas las iglesias allí. Y les recomiendo viajando allí mucho. Fue una sorpresa muy grande para mí. Y es un lugar increíble para mejorar su español. Ese es todo y muchas gracias por mirando. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!